Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la salida de Messi del Barcelona, el club blaugrana sigue huérfano de un crack mundial que tire del carro a la hora de la verdad. Y pese a la llegada de Robert Lewandowski, el delantero polaco no pudo ser decisivo en los partidos más importantes, ya que Ferran Torres y sobre todo Ousmane Dembélé nunca fueron capaces de tirar del carro en los encuentros cruciales del Barça. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente paresina muy importante y muy cercana al PSG asegura que el jeque del club de la capital francesa quiere fichar a Ousmane Dembélé a petición de Kylian Mbappé en este mismo mes de enero y que en la operación quiere meter como trueque a Neymar Jr. La misma fuente afirma que el crack brasileño ve con buenos ojos volver al club donde se convirtió en una estrella mundial y que el Barça y sobre todo Xavi estarían totalmente de acuerdo con este trueque bomba que va a ser seguro el verdadero bombazo de este mercado invernal. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.